Una tarde nublada y sombría Cuando el sol se empezaba a meter Ella alzaba la vista y me veía Hoy la encuentro y no hay yo que hacer Rinconcito que en el alma adoro Que del cielo ha venido a caer Como yo a ti te quiero chiquita Yo riquezas no quiero tener Ay si no es de tener esa dicha De mirarte en mis brazos dormida Que Dios Padre me quite la vida Si eres tú mi ilusión y mi ser Ya me voy pa' hacer muy buenas noches Ya mi lira no quiere sonar Oigo tristes gemidos de voces Pobrecita ya quiere llorar Rinconcito que en el alma adoro Que del cielo ha venido a caer Como yo a ti te quiero chiquita Eres tú mi ilusión y mi ser Ven a mí que te estoy esperando Con los brazos abiertos chiquita Como pájaro herido volando Pa' besarte tu dulce boquita Pa' besarte tu dulce boquita Me gustan mucho ti